Música Ahora, pero estás sin micro ¿Ahora? Eh, voy ahora Sí, ya estás, ya estás, ya estás Vale, espera, que estoy Quiero... Bueno, yo te voy poniendo para que te vean Vale, vale, es que... ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres que te ponga? ¿Rodrigo Rivas o el Instagram tuyo? ¿O que te pongo ahí abajo? ¿O pongo el hashtag troll? GarciabelRivasTroll No sé si puedo poner dos renglones No, no puedo poner dos renglones Pero puedes poner dos Ya, pero voy muy justito Para poner dos renglones Voy a poner Rodrigo Rivas Que tú eres Rodrigo... ¿Tú quién eres? ¿Tú eres Rodrigo Rivas? Pues tú eres Rodrigo Rivas Ahí estás Maravilloso ¿Y tú de quién eres? Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Te veo bien Claro, esto me vuelve a pasar igual Me oyes bien, ¿no? Sí, 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 te oigo guay Creo que la gente también A ver, ¿habla? No, te oigo... Ahí, te oía bajito Pero yo creo que ya te oyen bien Espera No, 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 no Era culpa mía Ah, vale Te iba a decir Yo creo que estoy aquí bien colocado Era culpa mía, era culpa mía Porque tenía... Antes cuando he puesto el vídeo He tenido que bajar el audio de... Sí, sí De esa salida Y ahora ya estamos... Estamos bien Vale, vale Estaba aquí respondiendo... Consultas de cámaras Estaba recordando... Consultas de cámaras Estaba recordando mis tiempos de... Tengo esta cámara, ¿cuál me compro? Joder Qué tiempos, ¿no? Como si no hubiera pasado el tiempo Para ese tipo de preguntas Ahí está Me voy a quedar con esta de momento Me voy a quedar con esta de momento Y así puedo descansar No es porque... Es porque me está dando la batería Y voy a dejar ahí que cargue... Que cargue un poquito la batería Eh, Noe 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 me va a escuchar con el lag Porque tiene puestos los cascos ¿Me puedes mirar si ahí hay un puntito naranja De que está cargando? Sí Vale, gracias Es que no lo veo Yo lo que hago es... Te escucho y te veo bien Y yo me veo por lag Es la hostia esto Claro, tú es que te estás viendo por el zoom Porque es que no puedo poner... O sea, si... Ya, ya, ya No puedo poner ninguna cámara Aislada Claro Esto es un poco caos Porque si pongo... No, pero tranquilo Después de los directos de Instagram Ya uno se acuerda Claro Ya me acuerdo ¿Ves? Si pongo esto No me va a saber Entonces tengo que poner No, no, no La salida del directo Para que me veas Sin problema Pero salimos muy guapos Salimos muy bien ahí Cada uno en su sitio Y todo eso Ya lo veo, ya Se te estaba viendo antes con Abel Estaba... Estaba hablando de mi tatuador Y se acaba de conectar El... El búho de papel Que tiene... Esto te lo he contado yo, Rodrigo ¿El qué? ¿Lo de que te mareaste o algo así? Sí, pero que... Está todo Como hizo un vídeo de... Como subió en YouTube El vídeo de cómo me hizo el tatuaje Sal... Me grabó con... Me grabó mareándome Ah, eso no lo sabía Entonces en YouTube salgo En el canal Del búho de papel Mareándome Mientras me empezó a meter aguja La primera aguja que me metió Bueno, no te preocupes Eso pasa muy a menudo Cuando es la primera vez Sí, me lo dijo Yo reconozco que la primera vez También me pasó Me lo dijo Me lo dijo Luego ya... Luego ya... Luego ya tiras Lo sé, lo sé Pero bueno Bueno, pues... Pues nada, aquí estoy ¿Qué tal todo entonces? ¿Cómo llevas esta... ¿Cómo estás llevando esta última... Esta última... Este último rodaje de... De confinamiento? Pues bien Hoy tengo un día bastante movido Porque he tenido clase en Efti Ah, qué guay De toda la mañana He estado con alumnos esta mañana Qué guay, qué guay En como tres horas y pico De clase Ahora estoy contigo ¿Paliza? Sí, pero luego me voy al canal de Olympus Tengo charla de fotografía de calle Hoy es el día Y luego me voy Me vuelvo contigo Pero... A esa tengo ganas Porque yo es que Yo y los trolls Somos amigos Ya, últimamente Es que esa va a molar Esa va a estar divertida Esa va a estar muy divertida Entonces... Entonces... Bien, nada Pero bueno Mejor eso Y así estoy Hoy no podré Digamos salir a dar el paseo No he podido ni salir Por la mañana No me ha dado Porque al final tenía que preparar cosas de la clase Entonces he dicho Va, no salgo Y por la tarde Pues como estoy liado Pues tampoco voy a poder salir Casi Pero bueno Saldré mañana O sea que mañana tengo más Bueno, yo tengo que confesar Tengo que confesar Que desde que se pueden dar paseos No hemos salido a dar paseos Tú lo que podrías hacer Es como la coña esa Del periodista ese Que le hicieron la broma esa Que luego hicieron ese montaje De cuando estaban hablando con el gobierno De que hacen una foto O sea una captura de pantalla Te pones ahí con la captura de pantalla Como si no te hubieras movido durante el directo Y te piras a dar un voltio Sí, voy a hacer una de Voy a revisar el Instagram un momentito Me hago así Y yo me tiro Claro, exacto Exacto Te dejas ahí Yo lo he pensado Y digo Seguro que Garci se graba Durante dos horas ahí solo Y luego tiene Luego lo pone en bucle Durante dos horas Mientras realmente está Mira Te voy a confesar una cosa ¿Sabes lo que se me ocurrió ayer? Pero al final no me dio tiempo a hacerlo Empezar el directo Con un vídeo grabado Claro, tío Hola, ¿qué tal? Bien, ¿nos vais conectando? Etcétera, tal Y que vieran que realmente No estaba atendiendo a nadie Y luego ya Hacer el troleo O sea, trolear a la gente Es que además sería Sería guay salir con vestido Y luego quitas el vídeo Y echales en pijama, tío O sea Incluso hacerme una simulación de directo Como si estuviera en directo Con toda la pantallita esta alrededor Pero con fallos de raco Salir con la camiseta Luego cambiar de plano Y que salga así la manga Luego que saliera esta otra Cambiar de camiseta Cosas de esas Eso ya es muy pro, ¿eh? Sí, sí, sí Pero molaría Eso ya es muy pro Para echarnos unas risas Me pregunta lo de Olympus Es a las 7 Es en el Instagram de Olympus ¿Vale? Que lo sepan A ver, aquí haciéndote publicidad O sea, aquí haciéndote la publicidad De contra Es que esto es así O sea, yo he elegido este día Para contraprogramar A todo Dios Porque se tendrán que seguir haciendo cosas La gente sigue haciendo cosas Abel seguirá con sus talleres Olympus seguirá haciendo sus directos Todo el mundo está haciendo sus cosas La gata sigue aquí también Tal Y yo, pues Me he dedicado a Estoy El que está contraprogramando a todo el mundo Soy yo Ya veo ya Pero bueno Pues, oye Que me dijiste Que querías que hablara de móviles Sí Es que ¿Sabes lo que pasa? ¿No me lo tienes por ahí? El... No estoy leyendo Si no me dices el qué Claro Le... Le he cambiado Hemos cambiado de móvil Bueno Noelia Mi chica ha cambiado de móvil Y hemos metido una gambada Porque Hemos pillado El P30 Lite Pero ella no tiene Nano SIM Entonces hasta que no vaya A una tienda de Movistar Y la que está más cerca Está en un centro comercial Y está cerrado Pues No va a poder usarlo Pero lo puedo usar Lo puedo usar ya de cámara Lo puedes usar de cámara ya Es súper gracioso Quería hacer alguna tontería Como para usarlo Pero Pero ¿Quieres usarlo? No No, no te preocupes Si Yo mira lo que tengo por aquí Ay amigo Ay amigo El P40 Pro Pues mira Sí Si te voy a confesar Tú me recomendaste Y yo me acuerdo perfectamente Tú me recomendaste Este de aquí El El P20 Pro De hecho Si alguien de Huawei Está Conectado Y está viendo esto La comisión de mi móvil Que se la dé A este señor de aquí Ah bueno Yo ya tengo muy buena relación con ellos No te preocupes Bueno Yo por ayudar Yo por ayudar Eh Que están Que es la fotografía cofrade No sé Hostia Yo sí que sé lo que es eso ¿Qué es eso? Sí Es la fotografía que se hace en Semana Santa Tío La de Ah De cofradías Claro La foto de cofradías Sí, sí, sí Yo lo supe cuando trabajaba en SatakaFoto Tío Fue una cosa rarísima Yo también me quedé así a cuadros la primera vez Y Y luego lo empecé a aprender Porque no tenía ni idea ¿Sabes? Estoy tocando No había visto el móvil Está Esta es la configuración por defecto Es súper saturado Sí, tiene un color bastante saturado De hecho yo tengo aquí, mira Van a decir que trabajo para Highway Pero no es verdad porque tengo el iPhone también aquí Pero tengo aquí, mira, aquí tengo el P30 Pro Ah, amigo Este es el que he tenido hasta hace poco Este que tengo yo aquí es el Lite El Lite, el P30 Lite Este es el 30 Pro Que lo he tenido hasta Bueno, a ver, lo sigo teniendo Pero me he cambiado al P40 Pro Hace cosa de una semana Qué guay Que Pero menudo lío patatero, eh O sea Lo de Google, ¿verdad? Mira Es que te quiero enseñar una cosa, Noe Dame un momentito, mira He entrado en temperatura y modo de color Ves que los colores son muy saturados Porque está con esto activado de modo vivido Mira ¿Ves la diferencia? Sí ¿Mejor así? Tú dejad como estaba Perdón Toma Y así es nuestra vida Sí, está bien, está bien No nos va mal Con todo y con esto no nos va mal ¿Qué tal con el P40? Yo tenía la duda Lo que ocurre A mí lo que me ha ocurrido Por lo que no me he planteado todavía cambiar Es que este todavía Y es una cosa muy rara Después de dos años Me sigue funcionando bien Y me sigue gustando Entonces Va bastante bien O sea Sigue siendo Mira, por ejemplo Yo tuve el P20 El que tienes tú Lo tuve porque fue con el que primero Bueno, me dejó Highway para probar Después de Había probado antes de Highway Pero en realidad no tenía todavía Contacto con ellos Y probé pues mi padre Porque siempre le ha gustado Highway Entonces mi padre tuvo un P9 Luego un P10 Entonces yo los probaba de mi padre Ya con el P20 Ya empecé a tener contacto con Highway Fue el primero que me dejaron para Para el Renault Vamos a hacer una review y demás Y al final Cuando me dieron el P30 Pro Que fui a París A la rueda de prensa y demás Que nos lo dieron a los A todos los periodistas Y pone todo el rollo este Le pasé el P20 Pro a mi padre Y mi padre está O sea Ahora lo ha cambiado Lo ha cambiado Pero hasta hace nada Ha estado con él Y de hecho Lo ha cambiado Pero porque Le dejé yo El Mate 20 Pro Que tú tenías sin usar ¿Sabes? Si no mi padre Tiraba con el P20 Pro Porque le iba muy bien Y la cámara iba fenomenal O sea que Sí, no, no Yo estoy encantado Me da una calidad Para las fotos que yo quiero hacer Cuando quiero hacer una foto con móvil Yo siempre más o menos Como asumo mi Nivel de calidad Que voy a hacer con el móvil Y esta cámara siempre lo supera Siempre supera Lo que yo creo que voy a sacar en mi cabeza Siempre lo hace mejor Y hay una cosa Que me gusta mucho Y que no tienen Los modelos posteriores Que es La camarita en blanco y negro Bueno, es verdad No la tiene Pero claro Al final es que es como todo Ya has visto que los móviles Desde que empezaron a salir Las cámaras Iguales Y triples Y cuadruples Porque ya tengo En este En el P40 Son cuatro Al final ya es como Sí La movida esta es que Claro Han empezado a hacerse más versátiles ¿Qué le pasaba a la cámara En blanco y negro? Que si tú dejabas la cámara monocromo Le quitabas la opción De poder tener un angular Como un gran angular Perdón Un ultraangular Como ha habido después Fijo y fuera Claro Entonces Yo creo que también ha sido un poco El hecho ese Se sigue notando A mí Yo cuando cojo de vez en cuando El P20 Hace poco que lo cogía Para ver un poco el tema De eso De la lente monocromo Se sigue notando bastante Como trata los grises Que no es exactamente igual Que cuando en el P30 O en el P40 Hay una opción que pone Monocromo Y te lo deja ver todo el rato En blanco y negro Cierto Pero no es exactamente igual Se nota todavía ese Ya te digo No he cambiado de momento Porque estoy contento Y digo Pues voy a ver si le puedo aplicar El mismo El mismo parámetro Que le pongo a las cámaras De Si no tengo necesidad No voy a cambiar O sea que Y no me va lento No lo he llenado O sea estoy súper contento con él Sí Yo bueno Yo soy A ver Soy bastante defensor De De los dos sistemas Porque siempre mucha gente me dice Bah tú es que Claro No sé Me ve en Highway Y me dicen Ah tú eres Es que ya es mejor iPhone O al revés Porque yo ya sabes que llevo los dos Sí Al final Me hace gracia porque Mucha gente me veía y decía Pero tú que pasa Que eres un ejecutivo Si eres un fotógrafo de mierda Y digo Sí Soy un fotógrafo de mierda Pero que Igual que tú tienes tres cámaras Pues yo tengo dos móviles Que para mí son las cámaras Claro Los fotógrafos de eventos Van con mochilas enormes Y los de paisaje Van con mochilas enormes Y yo tengo una cámara Y un objetivo O sea que Cada uno lo uso yo Bueno que también tengo cámara Pero me refería que bueno En ese sentido También digo que no es Que es verdad Que gracias a que Bueno Yo no tendría Yo no me puedo comprar Todos los móviles En realidad El único móvil que Que normalmente me compro Suele ser el iPhone Porque Apple tiene una política Bastante restrictiva Con respecto al tema de prensa Y Entonces bueno Pues al final Pues bueno Me cuesta más Y eso que he dado He dado una charla En el Apple Store De Barcelona Y tengo Relativa relación Con Apple Aunque no la que pueden tener Otros medios más tecnológicos Pero La verdad es que La mayoría de los móviles Sobre todo en Android La mayoría Me los prestan Para Para probarlos Entonces bueno Sí que tengo la posibilidad De eso Y siempre he dicho que Yo como mínimo Necesito tener un Android Y un teléfono a ellos Porque claro Cuando doy los talleres O doy los workshops Claro A mí Tengo un problema No me pasa lo mismo Como cuando estoy dando Clase de cámara en Efti Que me viene uno Con una Canon Una Nikon Una Olympus O una Fuji Que relativamente Hay que decirles Cuatro cosas diferentes Pero a la hora de hacer fotos Son iguales Pero los móviles No Los móviles Las aplicaciones de disparo Cambian mucho La forma de De disparar Es muy diferente En unos y otros Entonces al final Me toca tener Me toca tener Uno de cada Porque claro Además el móvil Pasa una cosa Y es que si viene alguien Con un Android Y viene con un Gamma Media Tú a una persona así No le puedes decir No pues ese teléfono No vale una mierda Cómprate otro Y no vengas a mi clase ¿Sabes? La gente tiene un móvil Muchas veces Porque lo tiene Y no va a cambiar El móvil En plan porque venga a mi clase O venga O yo le diga algo Así sin más ¿Sabes? Te obliga un poco A estar Tú imagínate Todos los profesores de fotografía Para enseñar algo Tuviéramos que tener Una Nikon Una Canon Una Olympus Una tal ¡Buf! A mi me cuesta Me cuesta bastante Porque por ejemplo Yo tengo también Ahora por ejemplo Los Samsung Los S20 He probado un S20 Pero no lo No lo he tenido O sea no lo tengo Pero he tenido La generación pasada He tenido Un Note 10 Y he tenido un S10 Porque trabajé Trabajé con Samsung Y con la Caixa En unas charlas De la Caixa Y claro Al final Android funciona Más o menos parecido Pero no pasa nada Si no tienes Ese mismo modelo Pero necesitas un Android O sea por lo menos La diferencia De sistema operativo Si que tienes que tenerla Entonces Tampoco estoy tan Super pendiente De Ah mira Tengo un Highway Ahora necesito tener Un Xiaomi O ahora necesito tener Mientras sea Android Más o menos No hay problema Vas bien El problema está En que ahora Bueno con el P40 He tenido que hacer Unas cuantas Yo que sé Malabares Para poder Penerle todos los servicios De Google Te iba a preguntar Te iba a preguntar Ese tema Porque al final No es un tema de fotografía Pero es un tema De tecnológico Y yo sí que Cuando lo estuve mirando Dije bueno No voy a cambiar el P20 Pero si lo cambio Va a ser por ese Pero ese no tiene Los servicios de Google ¿En qué aspecto Eso Perjudica O no O me altera O no Oh yeah Si 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 no He visto He visto el icono Del Play Store He visto el icono Del Play Store O sea que se puede Al final A ver Se puede Pero Hostia Me llevo A ver El proceso Supuestamente es fácil Pero Lleva como 20 minutos ¿Vale? Hacerlo O sea no es Instalar una APK Y cosas de ese estilo Sin más ¿No? Hay que hacer unas movidas Un poco Me costó Porque si no lo haces Como debes No sirve O sea tienes que volver Para atrás Volver otra vez A formatear el móvil Y es un poco Petardazo La verdad Sobre todo porque De primeras Yo tenía el móvil De fábrica Cuando me lo mandaron Pero tuve que volverlo A poner de fábrica Otra vez O sea totalmente De fábrica Hay dos opciones Y si porque la primera vez No lo sabía Y empecé a hacer el proceso Tal cual me había venido El móvil Directamente Entonces Resulta que es que Hay que golpearlo A formatear de fábrica Para poder hacerlo Porque es un Pifostio A ver Cuando digo Pifostio Es si Como normalmente Te lo explican De una manera muy sencilla Tú no tienes por qué Llegar a saber ¿Por qué tengo que instalar Este APK primero Luego el otro? No sé qué nada Tú lo haces Como te lo ponen Aunque no tengas ni idea Y sale Pero claro No deja de ser un poco Complicado al principio Para un usuario A lo mejor Que no esté muy acostumbrado A lo que es la informática O sea es un poco Tal Eso sí Yo ahora el móvil Lo tengo O sea Instale ya Digamos La 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 Play Store Y después de poder Instalar la Play Store Pues no tengo Ningún problema O sea Todas las Todas las aplicaciones Las tengo Mediante el Play Secure Que es lo que hace Que no haya ningún problema Y que todas las aplicaciones Estén protegidas Bajo Google No te mande avisos De Ah aplicación No No oficial O aplicación sin seguridad O no sé qué Y la verdad es que ahora Pues me va bien O sea la verdad No tengo ninguna queja Tengo una pequeña Cosa que tengo que ver A ver qué pasa Que es con respecto a las Alguna De las Notificaciones De Gmail En alguna de las cuentas Que no sé por qué No me salta Pero Pero bueno Por lo demás Va bien O sea todo Va bien Las aplicaciones Notifican O sea todo Todo va bien Va como mi P30 O sea quiero decir No tengo ningún problema Vale Pero debo decir O sea el móvil Fotográficamente Es un avance Bastante Bastante bien O sea va bastante bien Además el zoom Es un poquito mejor Que en el P30 No es un salto Mega grande Fotográficamente Pero sí que es verdad Que se nota Más fluidez La cámara va un poquito Más rápido Sobre todo cuando haces zoom Se nota también El estabilizador óptico Se nota en el En el tele En el primer tele Va bien Va bastante bien A mí me ha sorprendido Bastante más De lo que me esperaba Pero tampoco es un cambio Espectacular Con el P30 O sea que Hay gente que me ha preguntado De un P30 al P40 Me lo cambio Claro claro Esa duda Me estaba surgiendo Cuando estaba pensando De temas de hablar Y tal Y justo ahora Me estaba El ratito que he estado Que he estado antes También para cuadrar Un poco tiempos Me estaban preguntando Mucho sobre cámaras Oye tengo la Nikon De 3000 ¿Me paso a la 5000 O a la 7000? Y todo este tipo de cosas Claro Si la guerra Si la guerra En cámaras fotográficas Ya es salvaje A nivel de Marcas y modelos En móviles Es todavía Mucho más bestia Todo Porque hay muchas más marcas Y las marcas Hacen muchos más modelos ¿Tú crees que en algún momento Vamos a dejar de hablar De modelos De móviles Y vamos a empezar a hablar De cómo utilizarlos Para hacer fotos? Hombre Estaría bien Estaría bien Pero A ver Yo te lo digo Desde la perspectiva Que sabes Que yo soy muy defensor De eso De hecho Claro Haber escrito Dos libros de eso Es para defenderlo Yo por eso te pregunto Pero Pero a ver También También seamos Hay que ser sinceros Hay que ver un poco La situación en perspectiva Y es ¿Cuántas personas Tienen móvil? ¿Qué porcentaje hay? ¿Cuántas personas Quieren el móvil Para una fotografía más Pensando como lo hacemos nosotros? ¿Y cuántas hay De ese porcentaje De gente que tiene móvil Que lo quiere Para la foto de Whatsapp La foto Estoy aquí Redes sociales? Entonces Claro Aquí entramos en un mundo En el que no es exactamente igual Que las cámaras Quizás lo que ocurre No estamos Quizás lo que ocurre Es que todavía tenemos que empezar Todavía queda hacer pedagogía De la fotografía móvil Antes de llegar a eso ¿No? Sí Es probable Que haya que hacer Sobre todo pedagogía Y mira lo que te digo Pedagogía más Hacia la gente Que quiere fotografiar Con ellos No a lo mejor Desde la perspectiva Que nosotros Vemos Yo por ejemplo Voy a la calle Y veo a alguien Sobre todo a gente Como nosotros Perspectiva Fotógrafos Fotógrafos Amater Más esa pedagogía Yo creo que Yo creo que sí Sí, sí, sí Tienes razón Tienes razón Sí O sea Al final hay mucha gente Que ha tenido Muchas reticencias Con respecto a esto En plan de esto No va a llegar a más Esto es una tontería De hecho A ver Yo durante los primeros años Me vi muy solo Y cuando digo muy solo Es muy solo Hombre tenía algunos compañeros ¿Sabes? Porque bueno Al final no deja Te digo solo Pero al final solo Es que tienes a seis personas Pero Seis personas De las que Cinco No eran fotógrafos Eran fotógrafos aficionados Con lo cual No querían entrar en esa guerra Simplemente Era bueno Pues mira Yo sigo haciendo mis fotos Yo me dedico A trabajar en el Carrefour O a trabajar en mi trabajo Y luego ya Claro ¿Cuál es la situación? Que yo me veía Solo a la hora De enfrentarme A fotógrafos O sea Era el único fotógrafo De los pocos profesionales Que yo defendía el móvil Y me tenía que enfrentar A gente De mi misma calaña Tú eras de los nuestros Y nos has traicionado Sí Algo así Algo así Algo así Ya lo sabes tú Que a mí me ponían Me han puesto muy a caldo Y bueno Claro Al final Pues Bueno No digo Yo entiendo a toda la gente Entendía a la gente Y le decía Mira Que puedo entender tu postura Que puedo entender que tal Pero bueno Yo creo que al tiempo Al final Bueno Pondrá cada cosa en su sitio Yo creo que el tiempo Te está dando la razón Porque ya se están viendo Cosas que realmente Incluso Ojo Es que incluso Poniéndolo a los estándares De cámaras De cámaras reflex Están siendo Bastante dignas O sea Están siendo muy resolutivas Y si lo llevamos también Al término O al concepto Vamos a decirlo así De que realmente El valor de una fotografía No está en su calidad de imagen O en su nitidez de píxeles Sino en lo que estás contando En la narrativa En el storytelling O como lo quieras llamar Pues ahí ya La discusión acabaría Pero es que incluso Si nos vamos al otro lado Si nos vamos Al momento técnico El trabajo que están haciendo De investigación Desarrollo Toda la parte de software Para trabajar Con las cámaras duales Con todo esto Yo creo que realmente Se están tomando La guerra en serio Vamos a decirlo Guerra entre comillas Los fabricantes De smartphones Y se están realmente Planteando Bueno Se están planteando Acabar con los sectores De la fotografía Vamos a decir Convencional Una a una Cámaras compactas Yo no sé quién tiene Pero prácticamente Ya no se venden Las cámaras compactas De gama baja media Es que A ver El móvil además Ya no es solamente A ver Es verdad que se empieza Ayuda mucho A la hora Del proceso Compositivamente Narrativamente Todo eso es una Gran baza Porque al final Te simplifica Tanto los procesos Técnicos Que ayuda mucho A que una persona Bueno pues Pueda olvidarse Un poco del mamotreco Como yo digo De la cámara Eso lo digo muchas veces A los alumnos En plan Oye mira Que queréis aprender Composición Ya tenéis dominada Un poco Como funciona la cámara Si os queréis Un poco desinhibir De esos procesos Durante un tiempo A la par Ir usando el móvil Como con la cámara Para tenerlos dos Para centraros Algún momento más En digamos En la composición Pero Pero ya no solo eso Creo que lo has comentado tú El tema de la fotografía Computacional Que tiene que ver Con todo esto De cálculos Fotografía Es una misma manera De llegar al fin Que es la foto Pero tiene una manera distinta Entonces A mí me hace mucha gracia Porque hay gente Que todavía compara El móvil Técnicamente Con una cámara O sea quiero decir La gente va diciendo Bueno Los sensores Cuando tengan una pulgada O cuando tengan dos pulgadas Ya serán mejores Ya podremos empezar a hablar Y claro Yo me doy cuenta Y digo En realidad no tiene sentido Porque la fotografía Con el smartphone Claro Porque la fotografía Con el smartphone No se basa en realidad En tener más El sensor más grande De hecho El mejor ejemplo Está en que Ahora mismo Ha salido al mercado El iPhone SE El SE El nuevo El iPhone SE nuevo La gente Tú comparas una foto Del iPhone SE Y lo primero que piensas Es que es una foto De una Decían que la cámara Era muy parecida A la cámara del XR Del anterior móvil Que tenía Apple Bueno Resulta que Un friki De estos tecnológicos Una página tecnológica Ha abierto un SE Por dentro Y se han dado cuenta Que el módulo de cámara Es el de un iPhone 8 Ajá O sea La misma El módulo en sí Es el mismo O sea Es la misma Ha cogido Apple Le ha puesto un iPhone Un módulo de cámara De iPhone 8 Y hasta cierto punto Tiene sentido Porque como la carcasa Es el de un iPhone 8 Al final Claro Lo que pasa que La gente pensaba No Es más nuevo Pondrán el módulo de cámara De un XR Claro Pero tú ves los resultados Y la gente decía Uah Menuda castaña Nos han engañado Apple ha dicho Que la cámara era mejor Y es mentira Es la del iPhone 8 ¿Qué ocurre? Que hay dos vertientes Y está Los que no tienen ni idea Que claro Piensan Tiene el mismo módulo Me han estafado ¿Vale? Que son la típica La mayoría de la gente Tecnológica Que no sabe mucho Simplemente Pues se deja llevar Por lo que ve Y luego están Los fotógrafos O gente fotográfica Que en realidad Seguía Por el tema de la cámara Por lo que experimentan ellos Seguramente también Claro Entonces ¿Qué ocurre? Que ven el mismo sensor Y dicen Como tiene el mismo módulo Las fotos van a ser una castaña O sea Pero lo hacen Por dos cosas distintas Uno porque consideran Simplemente por lo que ven Y el otro porque supone Que si tienes el mismo sensor Supuestamente tendrás El mismo rendimiento Pero no es cierto Claro Esto en cámaras Relativamente Además Sí que es así Relativamente Es verdad Que hay algunas cosillas Pero relativamente Sí es así Pero en los smartphones No es así Porque hay una parte Que para Que yo la llamo Parte del sensor Al final En los móviles Que es exactamente Que es el procesador El procesador En una cámara Al uso Funciona de otra manera Funciona pues Para tener más disparo Por segundo Para poder procesar Las imágenes del RAW O JPG Etcétera Todo esto Sin embargo En el móvil no es así Es para poder conseguir Una imagen De mejor calidad Porque la procesa De otra manera Para conseguir mejor calidad Entonces al final No deja de ser Bueno Parte del sensor Como yo digo Porque al final Lo que hace es Unir fotos Con distintas exposiciones O distintos ISOs A una velocidad Espectacular Es que a eso Es a lo que iba Realmente Porque un móvil No trabaja Como trabaja Una cámara Las cámaras Trabajan de un modo Mucho más mecánico Vamos a decirlo así Por ejemplo Porque abre en el obturador La imagen entra El sensor la capta Se trabaja por detrás Pero se trabaja A un nivel más rudimentario Por así decirlo Por así decirlo Y sin embargo Un móvil Cuando tú haces una foto Capta de varias lentes Las une Evalúa De dónde es cada cosa Y hace interpolaciones O hace mezclas O hace otro Unas y el algoritmo Mucho más elaborados Con lo cual También necesitas Una potencia de proceso Momentánea Mucho más bestia Sí Además Tal es así Que a mí me hace mucha gracia Porque al coger Información de uno De otro Son procesos que en realidad No son tan fáciles de medir Como era con una cámara Entonces Yo cuando veo Las medidas Las mediciones De reviews Que hacen en DX O Marks Que es la típica Bueno Web de referencia Que había Que ahora para mí Ya no es una referencia Uy perdón Ya no es una referencia En la que se Se veía la puntuación De las cámaras De los sensores De cómo se comportaba Ahora claro Tú ves el DX O Marks De un móvil Y veis que todo Todo sale por Por encima de 100 Claro Piensas ¿Cómo es que se van Por encima de 100? Si la puntuación Siempre era de 0 a 100 ¿No? El motivo Es muy sencillo Físicamente Se va por encima de 100 Porque La fotografía que consigue Es imposible Físicamente Entonces La medición Que tiene DX O Marks Se basaba en física O sea Eran mediciones físicas Ahora Se van por encima de 100 ¿Por qué? ¿Por qué? Por los cálculos Que hace Porque consigue Una foto Con procesos Totalmente Bueno No te voy a decir No porque no sean físicos Sino que hace una mezcla Entre proceso físico Y proceso logarítmico O proceso Bueno pues ya sabes No matemático Entonces Claro al final Hay una parte De ese proceso Que a mí cuando me empiezan Cuando se me va de 100 Yo digo Se acabó A mí me da igual No me fío O sea No puedes medirlo O sea Solo puedes medir al final El proceso final Que es la foto ¿Está bien la foto? Sí Pues ya está Se acabó ¿Sabes? Es lo un poco Como yo lo acabo de ver No te oigo Te veo bien A lo mejor ahora ya me oyes Ahora sí Ahora sí Perfecto Es la web Es la web Que peta Peta de una forma Es normal Sí, sí, sí Es que la tienes Sé como Ya sé Eres un gañán Ya sé como resolverlo Rápidamente Que es un avance Pero Si llega un momento En que esta cámara No sé si es porque Está ya muy calentita O algo así Pero llega un momento Que Que se atasca Que se está atascando Sí, ya me estoy acostumbrando Estoy Estoy desarrollando ya habilidades Para esto Y es una pena No sé No sé Si dejarla descansar un poquito O qué Pero Ah Estaban Me han preguntado Han preguntado algo así Como que Qué pienso De que los móviles chinos Espera Sí Esa estaba muy bien Pero no te quería interrumpir Pero una pregunta No, dímela Era una pregunta interesante Si las marcas chinas Si las marcas chinas han desbancado A nivel general A las marcas pro Es que A ver Aquí hay trampa Porque Yo iba a decir eso Esto Esto es chino O sea Este Highway P40 Es chino Pero Es una marca Es un móvil pro Pero es pro Pero es A ver No porque Se llame pro Sino porque En realidad Por las Por el hardware que tiene Es bastante pro En ese sentido A ver Es difícil Porque al principio Mira por ejemplo A Xiaomi Cuando me dicen esto Siempre pongo el ejemplo de Xiaomi Siempre porque es el mejor ejemplo Xiaomi es la marca Ahora mismo En la que Todo el mundo dice chino Y Chino en plan con Es la más china De todas Sí Te sigo Sí Bueno A ver Es la más conocida Ahora Oppo también tiene ese proceso Un poco igual Pero Pero sobre todo Por el resonancia En plan calidad Precio y tal Siempre se ha hablado de Xiaomi O sea es como Es que tiene Una cámara buena Tiene un procesador muy potente Y Y sin embargo Se ríen hasta de highway ¿No? Como diciendo Mira nosotros somos chinos de verdad Pero podemos ofrecer la verdad Calidad Ya Sí El chino vale El chino bueno Que siempre se dice eso Sí Pero en realidad Eso es un Es un tema comercial Porque Yo creo que es totalmente comercial No deja de ser Es una tontería Porque al final Todo se fabrica en el mismo sitio O sea Me refiero en cuanto a móviles Porque Xiaomi Mucha de la gente piensa que es china Pero en realidad Los fundadores de Xiaomi Son chinos que estuvieron en San Francisco Estudiando Claro O sea Es que hay que decirlo así ¿No? O sea El típico chino de San Francisco Tiene razón Por supuesto Luego lo que pasa es que bueno Se lleva la fabricación fuera Otra Se abona a su país Etcétera Filosofía Y el pro Es otra filosofía Y el pro Te lo puede hacer un chino Exacto Y es lo que yo llamo El chino bueno Claro Pero mira Te iba a decir que Por ejemplo De Xiaomi Es esa filosofía Pero al final es comercial Porque lo que hace No es el producto bueno Bueno en realidad O sea Porque bajo números Parece como que es buena Bueno Bueno El hardware que pone Pero no es el mejor hardware Esto es como decir Un motor Sí Hay un motor de coche Que te llega O sea Que es bueno Pero a ver Los hay mejores y peores Aunque tenga los mismos caballos Sí Yo siempre pongo ese mismo ejemplo Que es como Oye Hay motores más duraderos Siempre se dice que por ejemplo Los coches Los motores alemanes Suelen ser más duraderos Que por ejemplo Los franceses A pesar de que tienen Los mismos caballos O lo que sea Pues esto es igual Al final no deja de ser igual Tanto es así Que Xiaomi por ejemplo Ha sacado el Mi 10 Que era la renovación Del Mi 9 Y ha doblado el precio Se ha ido a los 1000 euros Por primera vez en un móvil Xiaomi A ver El problema es cuando Un chino malo Te lo quiere vender Al precio de chino bueno Y ahí es donde Tenemos también que pensar O sea Es donde El consumidor No me salía la palabra El cliente No El consumidor Tiene que Estar un poco también al loro Al final el consumidor Siempre manda Es decir Que si ese móvil Al final se vende Es porque es bueno Pero Hay que poner siempre Un poco El beneficio De la duda Sí Al final Eso No todo lo chino Es malo En realidad Porque no es por poner Es adjetivo Al final es Lo que dices tú Es la calidad Al final no es que lo haga Un chino Porque eso sería Como un poco racista Lo vemos desde un punto racista Hablando chino Cuando los procesos En masa Claro Es más bien como una forma Lo llamamos al modo chino Como al modelo de fabricación Más que algo sea bueno o malo Exactamente Muy bajo coste Muy bajo precio Claro Y mucho volumen de venta Eso es Entonces Hay cosas que no son así Y al final Muchos de las De las empresas chinas Han dado cuenta Y hay procesos Que al final Los han diferenciado Hay marcas Que lo que están haciendo Es modelos A esa forma De fabricación en masa Por ejemplo Highway Con las gamas Medias bajas Pero por ejemplo La gama media Alta Ya es otro rollo O sea Ha conseguido A unar en una misma empresa Digamos Dos sistemas Es decir Mira esto es Un poco más Bueno Así está Igual que le pasa a Xiaomi Que ha empezado Se ha dado cuenta Que al final Si quiere hacer imagen de marca Y que no la tomen Como Este es un móvil chino Y como lo que hablábamos Como proceso en planta Han tenido que decir Oye mira Tenemos que empezar a poner algo De otra manera Aunque sea solamente Un par de modelos Para que Para que no tengamos Esa percepción La gente no tenga Esa percepción de la marca Y eso le va a beneficiar Además a los modelos De gama baja Que van a ganar Van a ganar reputación Eso es Eso le pasó Eso le ha pasado Por ejemplo En monitores Le ha pasado mucho A BenQ Que es coreana BenQ Eso es Que es coreana Y empezó siendo un equipo De equipos baratos Pero resultones Vamos a decirlo Y ahora está Compitiendo Está compitiendo Con Aizzo Que Que se suponía Que nadie iba a competir Con Aizzo O sea Imagínate el panorama Y aquí ocurre lo mismo Huawei Se ha saltado Y está compitiendo Con Samsung Que es coreana Pero es una grande Y con el mismo Apple O sea Bueno Y luego tienes El modelo Lite Que el Lite Yo lo veo más pequeñito Pero también es muy resultón Entonces es el barato resultón Y el equipo Y el tope de gama Y es una guerra A la que tampoco sé Si es bueno o malo Pero a la que iPhone A la que Apple No ha querido jugar Relativamente Sí Apple no ha querido jugar Pero porque Apple Yo creo que juega a otro mundo De momento Porque También te digo Juega a otro mundo Porque ha conseguido Algo a lo que también aspiran Están intentando aspirar Highway O sea Ojo Porque Highway Ahora se ha dado cuenta Que debido a las Quería hacerlo Pero sé que El tema De todas las restricciones Que ha tenido Trump Y demás Que hemos estado hablando Antes de lo de Google Le ha hecho Tener que darse Hacerlo Tado más rápido Que es lo que Le ha pasado Entonces El tema es que Se está intentando Buscar un propio ecosistema Para al final Conseguir esto Lo van a hacer O sea Su idea es esa El hecho de Conseguir su propio ecosistema Pasa por poder luego No tener que estar Entrar en esa guerra Si tú tienes Digamos Tu comprador fiel Y gente que le gusta Ese sistema Al final No tienes que entrar Tanto en esa guerra comercial Porque al final A lo mejor No te puedes A lo mejor tendrás Menos gente En un global Pero las gentes Que tienes Son muy fieles Y tienes un sistema Que no es el que tienen otros Por lo tanto La comparación Nunca va a ser igual No puedes comparar Nunca una En realidad La gente Intenta comparar Apple O un iPhone Con un Android Y en realidad La comparación En realidad Es muy complicada Como tal Porque ya de por sí Tiene un sistema Operativo distinto Y aplicaciones Totalmente distintas Muchas de ellas Por lo tanto Ya no es Ya no es posible Mi percepción Es que ya no Ya no es posible Aunque mucha gente Lo intente comparar Pero No sé Es un poco mi percepción Entonces También es un tema Comercial Muchas veces Es un tema Comercial Y mira Lo que está comentando Sergio También es muy Es muy interesante Toda guerra entre marcas Al final Beneficia Al consumidor Eso es Siempre lo he pensado De una forma Relativa o no A lo mejor No lo vemos Tanto en directo Es que cada vez Que se sube la gata Se me llena El teclado De pelos Después de este directo Después de este directo Voy a comprar Un teclado nuevo Britney Que mala eres Es malísima Es malísima Tú la has visto Pero sí Favorece al final Al consumidor Han comentado Que lo de los Flashes Es una cosa Que no te he dicho Antes con el P40 Porque lo estoy probando Y es que Ah es verdad La integración con Sí Sí, sí, sí Lo estoy probando Lo estoy probando Porque tuve Tuve un ligero problema Con el Como me pasó La integración Con el Profoto Es nativa Que al final Me lo estuvo comentando Me lo estuvo comentando Abel Y supe cómo hacerlo Se puede dirigir El problema Es que se puede Dirigir Se puede disparar Con el flash Pero no puedo Cambiar creo O si lo puedo cambiar Tiene que ser Desde la propia Aplicación de Profoto Que es un poco más Coñazo Pero desde la aplicación De disparo De Highway Se dispara el flash O sea aparece Ahí arriba el flash Pone un Eso es lo que Eso es lo que me dijeron Sí Eso me lo dijo Creo que me lo dijo Ramón Sí Pues es verdad O sea yo Cuando estuvimos hablando Del C1 Con Ramón Me lo comentó Y fue entonces Cuando hice la de ¿Tú sabes El meme este De la inglesa Que hace así Y luego hace De Sí Qué asco Hostia pero mola Pues yo hice la misma Con el C1 Plus Y luego me dijo Y funciona en cámaras Y yo fue como Coño Pues ya quiero Ya quiero probarlo Sí Lo que pasa que claro Yo Cuando quise probarlo O sea Tuve un momento Porque la primera integración Se hizo con el Mate 30 Entonces a mí el Mate 30 Me lo dejaron Solo para probarlo Como cerca de una semana y media Ajá Y no tenía Mario De fotografiarte No me había dejado Los Profoto todavía Entonces no pude llegar A probarlos Pero cuando me dieron El P40 Lo primero que hice Fue intentar investigar Y ya le dije a Abel Oye que no soy Soy tan zopenco Que no sé cómo Coño lo hago Y al final me dijo No mira que estaba hablando Con los de Profoto Y me han dicho que es así O sea Tal Lo conseguí Y ahora estoy probando Porque las potencias Son Más complicadas De conseguir De bajar la potencia Del flash En la aplicación Porque no se puede La aplicación nativa Creo que tienes que tener Abierta la aplicación De Profoto también Bueno Entonces Pero va bien O sea Ya el hecho de tener La propia aplicación De cámara No tener que ir A la de Profoto Ya es otro rollo Ya es otro Eso sí Estoy probándolo Estoy probando Quería preguntarte algo Quería hacerte una pregunta Y Y Y como nos quedan 15 minutos A lo mejor es una Es una preguntita Que nos puede dar Ahí un Un poquito de Un poquito de De juego Porque Se habla O sea Hemos hablado Hemos estado hablando Un poco pues Al final De lo que caemos siempre Pues de marcas Modelos En este caso además Como todavía están Yo creo que Tecnológicamente Los Los móviles Y la tecnología Y la fotografía Para móviles Está en un momento Emergente Es decir Que todavía están En un desarrollo Muy Muy amplio Todavía queda mucho Que recorrer En ese sentido Hasta que Hasta que nos Estabilicemos Al nivel De como estamos Estabilizados Con las cámaras Me gustaría Preguntarte Una pregunta Que se le podría Hacer Se le podría Ocurrir a alguien Que Que quiera Introducir el móvil En su En su Paquete De servicios O Que tipo De servicios Son Los que Fotográficamente Se pueden ofrecer En los que Intervenga Un teléfono Te pongo un ejemplo Te pongo un ejemplo En el rodaje Por ejemplo De videoclips O de películas Tú O de O de Vídeos corporativos Etcétera Tú puedes meter A grabar vídeo Una cámara Que no te quepa En un hueco Y sacar un plano Interesante Puedes utilizarlo Para grabar algo Que sea muy ágil Y utilizar una cámara Que es Muy Muy ligera Algo que Parezca muy instantáneo O sea Por ejemplo En vídeo Yo lo veo Un poco más En foto Me cuesta Un poquito más Verlo Por tu experiencia O también Más que por tu experiencia Te he visto ahí Fuera de plano Te he visto el libro Ah Te he visto el libro Fuera de plano Oh yeah Oh yeah Exacto Eh En tu experiencia Por la gente que conoces En qué sectores Se está utilizando El móvil O en qué sectores Un fotógrafo Que trabaje fotografía Si Si le apetece Quiere y le gusta Y le interesa Podría empezar a Eh Desarrollar parte De su producción Con un smartphone Hombre A ver Eh Aquí Es Yo creo que es una Es una cámara Que complementa Que quiero decir Por ejemplo Para un fotoperiodista Eh Yo por ejemplo Conozco mucho a Edu Parra Que trabaja Que colabora muchas veces Con Fotolar Y que es de Europa Press Que hablo mucho con él Y tal Yo me di cuenta De que le seguía en Twitter Antes de que Hablara con vosotros Sí Luego le relacioné Pero yo en Twitter Le conocía ya Bueno pues Pues Edu Eh Por ejemplo Ya ha empezado a hacer Muchos trabajos En muchos momentos De su De su tema fotoperiodístico Con el móvil Y ha hecho portadas ya Y de hecho Ha pasado Ha pasado portadas Con el móvil Tiene Cambio de móvil Ahora tiene un iPhone 11 Pero porque En principio Lo quería para juguetear Me dijo Y al final Acabo dándose cuenta Que la calidad que le daba Era más que suficiente Para poder Eh Meterse en lugares En los que Bueno pues es demasiado Invasiva la cámara Sobre todo en temas Pues en hospitales Como han podido estar En estas situaciones Sí, claro O a veces en manifestaciones Que Que también es como Mira No quiero que tampoco Te ven con una cámara Y te ven como el enemigo Muchas veces Claro, exacto Porque nunca sabes Exacto Porque nunca sabes La situación En una manifestación En el 1 de mayo Se piensan Que eres un Que eres un Que eres un facha Y en las manifestaciones De la familia Se piensan Que eres un rojo Claro, exacto Por ejemplo También puede pasar Mucho en fotografía De viajes Fotografía de viajes O gente que se dedique Al mundo de Ya no hablo de fotógrafos Como tal Porque fotógrafos Como tal Ya podemos ser muchas personas Pero que la fotografía Nos dé dinero Ya vamos a hablar De gente que La fotografía Le dé dinero Entonces bloggers De viajes Gente que se dedica También a la fotografía De viajes Para lo mismo Porque muchas veces Vamos a sociedades Que oye Que al final Bueno El tema de la cámara Antes era mucho más fácil Era la gente No lo veía como un riesgo Pero las redes sociales La verdad es que están Llevando al punto Un poco más Entonces ¿Qué está favoreciendo Al móvil? Que de una manera u otra Al globalizar Al ser algo tan global La gente Todo el mundo lo tiene Entonces El móvil Más que incluso Para fotografía Sobre todo Aunque hay momentos En los que puede servir Como por ejemplo Para hacer Fotografías de comida Como me ha pasado a mí ¿No? En producciones De Lifestyle Como por ejemplo Hacer planos picados O planos Cenitales Cosas así Que pueden estar Mucho mejor En algunos momentos Es más fácil También En realidad El verdadero proceso Que tiene Es más psicológico O sea El hecho de Cómo incorporar El propio aparato fotográfico A lo que nos rodea Entonces Creo que Podría ser Sobre todo Tema en lo que nosotros Consideramos Más invasivo ¿No? En cuanto nos vean En cuanto veamos Que queremos Alguna reacción Por ejemplo En la fotografía social La gente Mucha vez dice No pero yo Como me puede hacer Una foto con el móvil Oye pues nunca sabes ¿No? A lo mejor Pues en las bodas Puedes hacer La mayoría Con cámara Pero a lo mejor Oye ¿Quién te dice Que en algún momento Necesitas una emoción En algún sitio En el que la gente No todo el mundo Está acostumbrado A una cámara ¿No? No como una modelo O sea En una boda Hay gente que directamente Ve una cámara Y dice Ay que vergüenza Y ya lo mejor Se echa para atrás ¿No? Entonces Todas esas situaciones Nos pueden ayudar Creo que es una Muy buena opción Siempre Por supuesto Hay que verlo ¿No? Y hay que saber usarlo ¿No? Porque al final El móvil también Si no lo sabéis usar No sirve de nada Pero hay muchos usos Y sobre todo Creo que La gente Ha ninguneado Mucho del móvil Porque no se ha dado cuenta Sobre todo en tema profesional Porque no se ha dado cuenta Que un aspecto Muy importante Que tiene el móvil Es Como incrustar el móvil En el entorno ¿No? Lo que imprime una cámara En el entorno Y por qué el móvil Podría conseguir Esa foto Aunque tenga un poco Menos de calidad Ojo No estoy diciendo Que la calidad Vaya a ser mejor Que una cámara Pero puede tener Un poquito menos de calidad Pero puede darnos El mensaje que queremos Complementa Yo me quedo con eso Ese mensaje Sí Yo me quedo con Con esa idea De que complementa Porque yo creo Que ahí es donde Tenemos la Donde tenemos La clave Mira Una persona dice Yo me prefiero Una buena compacta Una pulgada Con más calidad El problema Es que una cámara Tiene forma de cámara O sea Quiero decir La gente A mí me pasa Porque yo Yo uso mis roles Que son bastante pequeñas Sabes que yo uso Olympus Y es muy pequeño O sea De hecho A mí se me ve menos Entre comillas Con una Olympus Que con una persona Que tiene una Una full frame De Sony O tal Pero aún así Te puedo asegurar Que la forma de cámara Para lo que sirve una cámara Lo tenemos interiorizado ya O sea Es como un proceso mental La gente ve una cámara Y dice Esto es una foto O sea Y con un móvil Como que al tenerlo todos Aunque puedas hacer una foto Hay gente que no lo ve Como algo peligroso O no sabe Para qué Es como puede pensar Para un recuerdo ¿Sabes? Porque la gente a día de hoy Cuando ve una cámara Piensa Si tiene una cámara Es por algo Porque si no Si quisiera la típica foto Recuerdo Para tenerla en el móvil Tendría un móvil ¿Me entiendes? Entonces La gente automáticamente Suelta eso Y eso es algo Que no podemos obviar O sea Nos guste o no No lo podemos obviar Claro Y preguntaba también Que esta es una pregunta Pues más Más de proceso Pero preguntaba Aquí he visto Conchi ¿Cómo disparas con el móvil? ¿Con la opción profesional? ¿O la estándar de la cámara? En mi cabeza Depende de lo que quieras Pero podría dar igual ¿Tú qué opinas ahí? Yo a ver Yo soy una persona Que uso Yo siempre he dicho Que en realidad Yo disparo Yo lo llamo Modo semiautomático Que no es como El modo semiautomático De las cámaras Yo llamo El modo semiautomático A que yo pongo El modo pro Pero en realidad Casi todo Está como en modo automático O sea ¿Cuál es la diferencia? Que yo voy viendo En modo pro Puedo ver los datos Puedo ver La velocidad de obturación Aunque cambie automáticamente Pero puedo verla Puedo saber Puedo ver un histograma En algunas aplicaciones Puedo Bueno Todo es Puedo ver el ISO Si sube o baja En el modo automático No me dan esos datos No lo ves Claro Eso a mí me sirve Como referencia Para saber ciertas cosas Que significa Que yo no varío Los datos muchas veces De manera Voy a poner La velocidad de obturación Exacta a este punto Como a una cámara Pero Pero lo que hago Es al final Marco puntos Los lugares de luz Que hago Con el solecito Entonces luego Lo que hago Es compenso exposición O hacia arriba O hacia abajo Entonces Claro A raíz de eso Voy viendo Si los datos De obturación O de ISO Se me van adecuando A lo que yo quiero Claro Para poder hacer esto Hace falta saber de foto Obviamente Para saber Cómo influye una velocidad Si vas a congelar algo Si no lo vas a congelar Si no tenemos mucha experiencia Con eso A lo mejor da igual Irnos al modo General de la cámara Claro Que irnos en el Pro Pero usar el Pro De forma automática Al final A mí me ha pasado Que me he dado cuenta De que yo activo El modo profesional Pero a veces Es como Esto lo voy a dejar en auto Y muevo esto otro Y te vas Y te vas manejando Te vas manejando por ahí Y sí Sí puede Puede ayudarte Pero la verdad Es que sí que es cierto Que muchas veces Yo uso el modo general Y trabajo un poco Esa compensación Aunque no me esté dando Los datos Porque veo que más o menos Voy tirando bien Sí A ver Yo soy un heavy user Del móvil Que lo doy a manejar en sí Diciéndole un poco al inglés Entonces es verdad Que yo por ejemplo Una de las cosas Que me gusta mucho De tener un modo Aunque sea automático O semiautomático Las aplicaciones Es poder tener un histograma Porque ya con el histograma Sé directamente Cómo va a quedar la foto Porque al final En los móviles Nuestro visor es la pantalla Y ya sabes tú Que las pantallas Nos engañan Y en la calle más Claro, claro Por supuesto Entonces Yo uso Me gusta el histograma Me adecue a eso Yo empecé Cuando empecé a disparar Vi que había un programa En iPhone Que me lo permitía Y desde entonces Yo no puedo disparar Generalmente Salvo que sean tomas muy rápidas Que a veces Tienes que sacar la cámara Y claro El launch Que tiene el iPhone Por ejemplo Tienen otras Todas las marcas Es automáticamente Lanzan su aplicación Activa Normalmente Entonces hago la foto Directamente Porque También es verdad Que los modos automáticos En los móviles Pues oye La exposición La sacan más o menos bien Sí Estudian Estudian bien Estudian bien Hay un par de cositas Que han comentado Han estado muy callados Pero ahora están preguntando Eso está guay Estaba comentando Sobre la Rico GR3 Que para él Es ideal para Street Que le está viniendo Le está funcionando Como súper bien Le es muy Muy cómoda Y le tratan como un guiri Claro A ver A mí Como cámara me gusta mucho Pero yo tengo un problema Con las cámaras Que no me pasa con los móviles Es que la Rico No tiene visor No tiene visor El visor es la pantalla Entonces Al contrario que me pasa Cuando tengo una Claro la gente A mí Yo soy muy raro Yo soy muy raro Claro Yo soy muy raro Porque mira Por ejemplo Esta es la cámara que tengo Bueno entre otras Para la foto de Street La PNF Entonces ¿Por qué me gusta? Porque tengo visor De hecho La OMD10 Que tengo Que es la más baja De Olympus Me parece estupenda Porque tiene visor O sea Que hay cámaras de gama baja Como ha podido parecer En otras gamas De mirrorless De otras marcas Que no tienen visor Por ejemplo En Fuji La más bajita De todas Que es Por ejemplo La X70 Cosas así Que son cámaras estupendísimas No tienen visor O sea Tienes que usar la pantalla Como visor Entonces Yo en una cámara con visor O sea Que no tiene visor Que el visor es la pantalla Me siento súper raro No soy capaz de hacer fotos Me pasa algo Claro Luego la gente me dice Pero tú eres tonto Si usas el móvil ¿No? Entonces Pero con el móvil Es como que ya estoy O sea Es como dos procesos Para mí son dos procesos distintos Entonces Es que es lo mismo que digo yo Cuando hablo de varias cámaras De mirrorless De reflex De tal Con cada cámara Tienes una experiencia distinta Y trabajas de una forma distinta Y es algo que es muy difícil de evitar Claro Pero insisto Es una O sea A ver Yo tengo muchos compañeros Que usan la Ricoh GR Yo la he probado Incluso probé la Ricoh GR2 Y demás Y me gusta O sea Es muy buena Las fotos que hace están muy bien Pero al final Al final es lo que hemos hablado Simplemente es muchas veces Saber el proceso Si tú te haces al proceso Genial Si no te haces Pues no pasa nada Por eso hay tantas cosas Que tenemos a nuestra disposición Por eso Yo creo que no hay Siempre que preguntan No es que es mejor esta cámara que otra Yo nunca digo Que una cosa sea mejor que otra Porque Al final En términos objetivos Puede parecer Pero al final Si luego tú no la sabes exprimir Porque no se adapte a ti Pues de poco me sirve No es verdad Es verdad Es verdad Había una pregunta aquí Que creo que es muy rápida Preguntaban sobre una aplicación Para hacer Y yo tengo esta Pero no la uso mucho Que es la de No va a salir el logo En grande Que es la de Filmic Pro Pero eso es para vídeo Eso es solo para vídeo Claro Eso es vídeo Pues entonces yo uso la nativa de La nativa de Huawei Para foto Para foto La mejor Siempre he dicho Que en Android La mejor La mejor aplicación En cualquier marca Que vais a encontrar En Android Ya da igual que sea Highway Sea Samsung Sea Xiaomi Es la propia nativa Que tiene El programa Casi siempre O sea porque El problema que tiene Android Es que es muy complejo Tienen muchas marcas Muchos modelos Hay marcas de gama baja Hay marcas que tienen O sea marcas que tienen Gama baja Gama media Entonces al final El sistema es más o menos El mismo Y hay que tener A hacer aplicaciones para eso Al contrario Que le pasa a iPhone Que tiene muy poco Pocos modelos Entonces es más fácil Hacer aplicaciones Para ciertos pocos modelos Entonces la mejor Que podéis usar siempre En Android Es la aplicación nativa Siempre Mira Voy a añadir aquí Porque ya se está Se está uniendo Entonces tú le vas a ver Pero la gente Solo le va a huir Creo Anda Juan A ver Que también es un heavy user De móvil Aquí donde le ves Entonces Pues le doy Como yo digo Yo al banquillo Guay Al banco así Y al banquillo Mira 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 ¿Qué pasa? Le voy a No sé si marcarle No sé cómo marcar aquí Para que No se le oye No se le oye Mira Si te parece Voy a contestar A la última Que me han dicho Para iOS Para iOS A ver A ver Un momentito Una pregunta ¿Por qué un móvil Con cámara de 40 megapíxeles Se puede hacer zoom? Solo se puede hacer la foto Y luego ampliarla Pero no hacer zoom Y luego hacerla Bueno En realidad Lo que yo creo Es que se puede hacer zoom Con cualquiera El problema no Es una cosa Es que es zoom digital Y otra cosa es zoom óptico ¿Vale? Los zoom ópticos Tienen que ver Con el Más con el Más con el tipo de objetivo Que hay ¿Vale? El otro es zoom digital Entonces lo que pasa Que bueno Se hace ese tipo de juego Se ponen sensores muy grandes Sobre todo Para este tipo de situaciones Poder hacer recortes A día de hoy ¿Vale? Y La última Que es una aplicación Para iOS Pues a ver Para iOS Te puedo recomendar Varias Pero yo uso Pro Camera También está Camera Plus O Camera Más Y luego tendríamos Sí Espera Y tengo otra Que doy Yo siempre doy Todas las opciones Y luego estaría Bueno Yo creo que esas dos Porque en realidad Ah bueno Y Halide Halide Que ahora mismo Son las que más Suelo recomendar Halide Son Suelen ser aplicaciones Que no esperéis Que cuesten un euro Suelen Suelen costar Entre 6 Entre 6 euros Y 8 euros O 9 Pero son aplicaciones Muy Muy completas Tenéis Bueno Tenéis todo Histograma Inclinómetro Bueno Un montón de Un montón de opciones Que es lo más parecido Que sea hasta tener una cámara A través de un visor De una cámara De una cámara Mierroles Pues sí Pues sí Pues sí Oye pues que bien Que ratito más majo Y Me he aprendido He aprendido Si tú te lo sabes mucho Hombre Ya te doy mucho No pero yo También cojo ahí Siempre cojo ideas Siempre que te oigo hablar De estas cosas Cojo ideas O sea que No sé si Juan Está callado O que no le funciona El micro Estoy aquí ¿Me oís? Ahí Ahí está Ahí está Ahí lo tenemos Genial Pues nada Oye pues Rodrigo Muchas gracias tío Nada A ti Y que siga Todo 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 bien ¿Vale? Que te quedan todavía Unas cuantas horas ¿Vale? Un abrazo O sea que Esto me da ánimos Sí ¿no? Te da ánimos ¿no? Bueno Luego te Luego te veo Que vaya bien Un saludito Juan Te dejo aquí con el jefe Rodrigo Un saludo para ti Venga chao